Me he tomado de una razón y querido olvidar el dolor Sé que pasa lo que era sin ilusión Pero no hay que hablar, si no hay que preguntar Alguien toma los ojos y todo lo que está Y una fuerza que me ha quedado libre Es el sueño que va a decir De nada Es que tengo un corazón enamorado Tú me llamo y yo me amé Y ha sido un río Y aunque no sé El último río Alguien me amé 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 Gracias.